Hora local en Punta Arena Y bueno, quisimos hacer un pequeño directo Para despedir el año como corresponde Y la idea es que podamos pasar un rato agradable Continuando un poco en lo que estábamos haciendo ayer Como hice la descripción, estábamos en el aeropuerto de Puerto Mal Y la idea es pasar por varios aeródromos de la zona Como estamos viendo en pantalla en este Caravan 208 Así que esperemos que tengamos un lindo vuelo Y espero que nos sigan en esta transmisión de fin de año Ahí me pueden ir comentando si se está escuchando bien Si se está viendo bien Y aquí estamos con las nuevas configuraciones de nuestro setting Estamos listos para arrancar A ver si está muy fuerte la música de fondo me dicen igual Está todo funcionando ahí para Los motores en marcha Ahí estamos en nuestro En nuestro En el Nacaravan 208 Ahí como podemos ver Ahí está la tripulación Pues no hay nadie Estamos en Solitaria Ahí me imagino que nos mandamos un gran saludo A nuestros fieles seguidores Que nos han acompañado durante todo este tiempo Y a quienes están volados con nosotros igual En este año 2021 Iniciando nuestro rodaje Como les comentaba La idea es hacer un vuelo BPR Estamos en Chile Ya en el aeropuerto del Tepal En Puerto Mont Y la idea es recorrer algunos aeródromos Ahí para la gente que nos acompañó el día de ayer Hicimos el vuelo a la inversa Desde Ozorno hasta Puerto Mont Y hoy vamos a hacerlo De Puerto Mont hasta Ozorno Si nos alcanza el tiempo y todo Me pegué una pequeña arrancada ahí Para poder despedirme de ustedes Hoy unos seguidores Y Qué mejor que despedir el año Haciendo lo que nos gusta Que es la simulación Hay una gente que nos está viendo Nos puede decir de qué parte del mundo De qué ciudad nos están Nos están viendo y Y contarnos si ya están A cuántas horas A cuántos minutos están allá de De cambiar de año Acá son las 20 horas Con 41 minutos Estamos haciendo esto en carreteo En este hermoso En la caravan ¿Por qué quise hacer en este avión? Ya que Fue uno de los primeros aviones Que Y creo que hice Los primeros directos Aquí fue el año pasado Hola ¿Qué tal? Saludos ahí a A José Bat y A B-Pilot Ahí veo que están ahí Atentos al chat Estamos acá mismo ahora en Argentina B-Pilot Dice Hola Ramba A las 5 horas Y 16 minutos Estamos a A puerta ya De De cambiar Este año Ahí al final vamos a Hacer los últimos comentarios Del cierre De este año Un año bastante Bastante extraño Novedoso Nuevo Yo creo que La gran mayoría Que partió en esto Yo creo que Progresó Progresó En el sentido De De retomar Mucha gente Que Que retomó esto De la simulación Gracias al Flight Simulator Nosotros igual Este Nuestro simulador Base Ya Y Y nos gusta Y por eso quisimos Partir A nuestros comienzos Así que un fuerte abrazo Y a nuestro amigo José Batty Que Bien activo Durante este último tiempo Y nuestro amigo B-Pilot Grande Streamer igual Ahí pueden ver Su Su canal también Ahí pueden dejar Tu 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 canal Ahí en Comentario B-Pilot Para que la gente Conozca tu Tu contenido también Y así Apoyarnos Entre todos La comunidad De Flight Simulator Y otros simuladores Ahí vamos a A ver Vamos a tratar de mostrar Un poquito Ahí está Está el mapa De De más o menos Lo que Dónde estamos Posicionados Ahora La gente que no Conoce Chile Bueno Chile Bastante largo Como podemos ver Estamos en la parte Ya sur 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 Ya En esta parte Se llama Cerca de la ciudad De Puerto Que tenemos Acá Acá Cerca de Así que nos vamos a dar Una vuelta Pues lo que es Ver Bastante Visual Vamos conociendo Y mostrando Un poquitito Lo que es Parte de este sector Así que Full potencia Y nos vamos Ahí Ahí Pipay Lo dejó Su Su canal Ahí para que Puedan ver Gran contenido Igual de nuestro amigo Vamos Parking break Y nos vamos Como comentaba Ayer No sé Si será Un tema Mío No Pero Se me tiende Un poquito A la izquierda En tierra El avión Y a César Ayer igual Que nos acompañó Le pasó Exactamente Lo mismo Ya Hay que acostumbrarse Ya con todos Los detalles De este simulador Y se viene Ojo Se viene La nueva actualización Así que Vamos a cruzar Los dedos Ahí para que No hayan Mayores inconvenientes Estamos En el aire Plap Arriba Y nos vamos A ir hacia un poquito Hacia la ciudad De Puertamont Hacia Puertamont Bueno Aquí les puedo comentar Este año Hubo bastantes Dovedades En este simulador Ya que Una de las Tantas novedades Yo creo que Para la gran mayoría Si les gustó Ok Vamos a regular Regular los primeritos ¿Quién está marcando? Ahí sí Vamos a regular Primero Altitud De todos los parámetros Normales Y podamos seguir Charlando Bueno Bueno como les comentaba Este año Lo personal El simulador Ha ido En avance Ya Hay que mencionar Que Lo bueno De esto Que hoy en día Nos permite O les permite A aquella gente Que a lo mejor No tiene un computador Tan potente Este simulador Corral Ya Son una de las De las grandes Mejoras que hubieron En este último Periodo Ya Y eso Ha significado Igual que Más gente Se incorpora A esto Y también El mundo De las consolas Xbox También Así que Ha sido bastante Grande Este Último tiempo Lo que significa Estar en En comunidad Y compartir Con otras Multiplataformas Ya También nosotros Hemos La gente que nos ha seguido Este último tiempo Hemos estado Como se dice Incursionando Nuevas Nuevas plataformas Y aquí también Hemos hecho Directos De eso Que es el Digital Combat Simulator Y en un principio Partimos nosotros En X-Plane De X-Plane Migramos acá El 2020 Al Flight Simulator También Alcanzamos a A probar Ahí El Creepart También Bienvenidos Samuel A nuestro Directo Ahí con Samuel Tenemos algo Ya Conversado Para Retomar Nuestros vuelos En formación Ahí que activamente Partió El canal En esto Ya estamos Sobrevolando La ciudad De Puerto Amor Ya vamos Ya Próximo A lo que es El sector De Bosque Mar Vamos a poner un poquito Toda la vista Exterior Vuelo totalmente BFR Esta es una Ciudad Bastante grande Una de las Tantas regiones De De Chile Estamos mostrándolo Más Con una Mejor La mejor Vista Ahí está La ruta 5 Sur Que está Debajo De nosotros Ya La ruta 5 Sur Estamos Sobrevolando El sector De Mirasol Ya Esa parte Baja Que se ve Ahí Mostrando un poquito La ciudad De Puerto Amor Nosotros Sobrevolamos Este sector Pero No nos fuimos Por la ciudad En realidad Nos fuimos Bordeando un poco Lo que es El El sector Más Hacia el lado De Peyuco Un poquito más allá Ahí tenemos ya Un aeródromo De Marcel Marchand Y como comentaba Ayer nuestro amigo César Una zona De bastantes Aeródromos En estas Épocas O sea De estas alturas Son particulares ¿Bien? Ahí Leyendo Nuestros comentarios Chicos Si no alcanzan Los comentarios Me escriben de nuevo ¿No? Ahí estamos Mirando Atamos atentos A todos Y bueno Lo que les comentaba Era Vamos Vamos a la cabina ¿No? Ahí que Como dice Nuestro amigo José Baty Se notó La mejora De los FPS En el 2020 Aparte que ocupaba Aparte ocupaba Menos Según creo ¿Sí? La verdad que sí Y ahí como dice Nuestro amigo Samuel Pronto se retoman Los vuelos En formación Así es Así es Hay harta Sorpresita ahí Que queremos Hacer Y nuevas mejoras Para el próximo Para el próximo año Y bueno Ijalá que este Este canal Siga Siga creciendo Y Esa es la idea De poder Mostrar cosas nuevas Aprender también Gente que quiera volar Con nosotros Nos puede escribir Podemos coordinar Generalmente nosotros Estamos volando Después de las 20 horas Ya por motivos Laborales Obviamente Es como el tiempo Que tenemos En la semana Y los fines de semana De repente Puede ser un poquito Más temprano Y la idea es esa Esa Poder Compartir Mostrar Y conocer Este Simulador Y otros simuladores Que también Estamos Incorporando Bueno Una de las mejoras Que yo creo Que positiva De este simulador Últimamente En cuanto a la parte Gráfica Que lo invito Igual a A ver si lo quieren Descargar Es El tema De las nubes Ya Que es El tema De los Epic Claps Ya Y en Un directo Hace un tiempo Otra Igual Lo estuve Mencionando En el cual Es un Es un Mod Vamos a llamarlo Así Que Vamos a poner El 1 Que mejora Bastante Lo que son Las nubes Ya La textura De las nubes Mucho más Realista Ya Ahí tenemos Un tipo De nubes Con bastante Aerosol Un poco Más cubierto Ya Que es lo que Nos muestra Un poco Este 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 Mod Por llamarlo así Vamos a cambiar Al segundo Esto lo voy mostrando Ahí vamos a hacer Como un repaso De lo mejorcito Que Vamos a encontrar Este año Ahí tiene otro tipo De nubes Vamos a leer En los comentarios Dice Coste Dice Perdón Digo Que si se nota Que se mejoró En la optimización Y decía Que ocupó Menos 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 recursos Si es verdad Eso Dice La verdad Lo tengo Trucha Y la versión Original Pero A ver Original Porque la primera Que salió Ah claro Claro Si de hecho Las primeras Versiones Que salieron Fueron Las gratuitas Y obviamente Gente que sigue Con esa versión Nosotros en este caso Tenemos la La versión Deluxe Ya Nos quedamos Con esa Al principio La bajé Por Steam Ya La gran mayoría De los De los juegos Yo los bajo Por Steam Ya que encuentro Una plataforma Que no he tenido En lo personal Problema Ya Nunca he tenido Un inconveniente Más que los Que están ya Por decirlo así Fallas ya Del simulador En sí Con la actualización Y todo eso Pero Ha andado Bastante Bastante bien Y Claro Ya ocupa Mucho menos FPS Mucho más fluido De hecho Lo que nos permite Ahora Con este tema De la optimización Es Que podemos Ya poner Un poquito Más De gráficos Ya Quizás De pasar De medios Altos De altos A ultra Pero siempre Hay que ir Retocando cosas De hecho No significa Que porque tengamos Una muy buena Placa de video De repente La vamos a dar Toda a tope Eso es Es variable Ahí vamos a poner La Bitlock 3 Ahí tenemos Otro tipo De nube Vamos al Exterior Bien Bastante 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 Más Más real Ahí vamos Por la ruta 5 Tour Ahí tenemos El El Alódromo Del Mirador A nuestra A nuestra Derecha Bien Eh ¿Qué otras cosas Podemos conversar Igual? Bueno También probamos Un tiempo Atrás Lo que era El No sé si ustedes Vieron igual Lo que era La malla De Google De Google Ya También la probamos Obviamente Después No quisimos Seguir ocupándola Porque Estuvimos leyendo Algunos foros Que Varia gente Tuve inconvenientes Que le modificó El archivo Raíz Del simulador Después Había que hacer Una serie De pasos Ahí en En los archivos SPG De De texto Que tiene El mismo programa Y La verdad Antes que nos empezara A fallar Deseguimos No Seguir ocupándolo Pero Si O sea La La malla En algunos lugares Era bastante buena Bastante buena Así Como están ustedes Viendo ahora Y mejor Mejor todavía Ya Pero más que nada Es cosa de gusto Ya Ya que en algunos lugares También Que No había mucha Mucha Edificio Y cosas así Comparado bien Con Google Era al revés Pero a veces Mejor Viz Pero es una cosa De gusto Ya Es una cosa De gusto Y al menos Nosotros Decidimos Mostrarla Obviamente Para hacer La comparativa Pero Deseimos Mantenernos Con Por estas ocasiones Con lo estándar Ya Dejamos Muy poco Mod instalados Ya Solamente Ustedes tienen que Tomar en cuenta Que A medida que esto Se va actualizando Hay varios mods Que ya No están funcionando Ya Y Varios aviones También Ayer conversábamos Con nuestro amigo César Que También Hemos tenido Algunos problemas De De Con algunos aviones De pago Incluso Ya Algunos bugs Que la gente Ha hecho Su Comentario Igual Nosotros En lo personal No hemos tenido Gracias a Dios Muchos inconvenientes Con este simulador Ya Siempre Ha sido Un caballito De batalla Y Yo creo Que ha sido De más Consumo De parte De la gente Ya Ya que nos permite Disfrutar De esto Ya De los vuelos VFR De ir Conociendo Mostrando Lugares Vamos a cambiar Al Episclub 4 Vamos a ir mostrando Los veos ¿No? Y Vista exterior A ver ¿Ven? Otro tipo De De nube Un poquito De bruma Como sea Bastante real Vamos a pasar Al Episclub 4 Al 5 Hay otro tipo Igual Al principio Como que Mientras hace ese cambio Hace como una especie De No es que se Se vaya A pegar esto Sino que El cambio de nubes Miren esas nubes Impresionante Esta textura Muy 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 bien Y del interior A ver Como se ve Claro Del interior Se ve Bien Como dice Nuestro amigo Joseba Dice Claro que se actualiza El juego Y los bots Tienen que ir Justo por Los bots Tienen que ir A la par Si Si Esos son los Nosotros en un principio Le puedo comentar Que incluso Teníamos Aviones Que estaban Personalizados Tenían nuestros Logos Tenía Bastante Tenía modelos Nuevos Por ejemplo Me acuerdo Que Aquí dice Ah Dice Si cambias De bot Y te da lag Hasta que se Cargan las texturas Si Si es así Se cambia Mientras le doy El Le voy cambiando El epic club 6 Ahí está Este es el último Están los Los 6 Modos de nubes Que Están bastante Bastante buenos Ahí lo pueden googlear Y epic club Así tal cual Lo voy a dejar ahí Floyd Así tal cual Floyd Epic Cloud Sin número Obviamente Y ahí les va a aparecer En En La página Ahí donde Están bajando Todos los mods Ya ahí estamos En el aeropuerto De Arón De Frutillar Ya estamos Sobrevolando Yo tengo que decir Que Este Último Las últimas Actualizaciones Ha mejorado Bastante Lo que son Las texturas Si se fijan Bien Voy a sacar Voy a poner Tratado de poner La vista de Ron Porque nos salen Los datos Los datos Del avión Ahí A ver La puedo cambiar Ahí Ahí se ve Un poquito mejor Y sacamos Esto acá Claro Ahí como podemos ver Ha mejorado Bastante Lo que son Los gráficos En sí Voy a poner Una vista Si se pueden Dar cuenta Es una Una cosa Que En un principio Esto era casi Imposible hacerlo Correr Si no tenías Una tarjeta Más o menos Potente Ya Ustedes ven Estoy con el Con el tracking Ahora El tracking Igual hace un poco Más de Movimientos De De vista Y todo Y Cero Cero Lag Ni nada A ver Leyendo el chat Dice Posee Una vez Hice vuelo Desde Ushuaia A Santa Fe Capital Como sello A las reales De vuelo Acto Y volado por Chile También Está muy bueno Sí Está muy Muy bueno Y Se vienen Varias Varias Mejoras Espero que Las mejoras Sean Para Mejor Espero que Sean Para Mejor La mejora Y Como hemos Conversado Un montón De veces Este tipo De De Actualizaciones Por lo menos Van a ser El Año 2022 Y 2023 Y ojo Que también Estábamos Comentando Con Nuestros Amigos Que siempre Nuestro amigo César Nuestro amigo Toñón Igual Que se viene Los 40 años De Flight Simulator Y quien sabe Quien sabe Por ahí Que salga Otra versión Más del Flight Simulator Ya Una versión Totalmente Nueva Nueva De que Todo puede ser Todo puede ser Así que Al menos Este año Y parte Del otro Vamos a tener Varios Varias Actualizaciones Que van a mejorar Cosas Y van a Empeorar Otras Como les comentaba En un principio Claro Nosotros teníamos El El famoso Avión Regalón Que teníamos El F5 El Mirage Elkan Panther Igual El Twinoter Que también Aprovechamos De volar Harto Hicimos Unos vuelos Ahí por Por la Antártica Incluso Cuando vimos También Y Habieron Desarrolladores También Que Sacaron Varios Aeropuertos Y aeródromos Freeware Que eso Siempre se va a Agradecer Pero Es costo Beneficio De repente Se van a poder Ocupar De repente Ya no van a Servir Así que Yo en lo personal Trato de disfrutar Lo que está Actualmente Y bueno Si después Ya no funciona Habrá que Reacondicionarse O adaptarse A lo que El simulador Nos va a Entregar Estamos cerca Del Aeródromo De Frutillar Ahí tenemos Nosotros Algunos familiares Que viven En este sector Igual Así que aprovechamos También De Demostrar Un poco Lo que es Este sector De Frutillar Sigamos Avanzando A buscar El avión En el mapa Igual Ahí está El aeródromo De Frutillar Y vamos A seguir En lo que Es la La ruta 5 Sur Aquí está La ruta Que Nos conecta Gran parte De Chile De norte A sur Y ya Nos vamos Alejando Un poco De lo que Es la ciudad De Puerto Mont Para ya Enfocarnos En lo que Nuestro destino De la ciudad De Osorno Y para la gente Que se está Incorporando A la transmisión Como decía El título Vuelos De fin De año Último vuelo De fin De año Aprovechamos También El chat Y José Batiz Fabiano Un amigo De la ciudad Y del COVID De aeromodelismo Ah mira Ah mira No tenía idea José Que también Hace Aeromodelismo Mira que Interesante Yo en lo personal También hago Aeromodelismo Aprovecho A pasar El Dato Y Llego Unos Tres Cuatro Años Más o menos En el tema Del aeromodelismo Y De ahí Yo creo Que Para los próximos Directos Los próximos Años Les voy a mostrar Un poquitito De De lo que hace Rumble Aparte De lo que es La simulación Ya De un hobby Bastante bonito Que Que nos permite Igual Disfrutar De esto Un poquito Más real Lo que es El tema De volar Ahí seguimos Con la ruta Cinco sur Cinco sur Cinco sur Vamos a Irnos Un poquito Hacia Hacia cerro Ahí activamos El tracking Como dijimos Vamos a sobrevolar Varios aeródromos Que son De esta zona Vamos a Sobrevolar El aeródromo Añorada Dice A ver Te le doy el tiro A José Déjame Déjame Colocar Mi Estable Esto A ver Dice Dice Si en un tiempo José Dice Ahora con otros amigos Volando Drones Hace años Estamos más Ah Genial Genial O sea Tenemos los mismos gustos José Ahí tenemos Para conversar Ojalá Que este año Te motive Y nos acompañe En algunos Algunos bolitos Ahí En la simulación Si Acá nosotros Yo en lo personal Si hago Bueno Esto es la simulación Aeromodelismo Un poquito alejado Del tema Del aeromodelismo Por razones De clima Más que nada Acá Que ustedes entenderán Punta Arena A los que no conocen Es una zona De bastante De bastante Viento De 360 días Yo creo que 300 hacen viento Y viento Viento O sea Aeromodelismo Es bastante complejo En el caso mío Vuelo aviones Básicos en realidad Eléctricos todavía No he pasado O sea He volado motores Pero Tengo Motores eléctricos Y uno Que todavía No lo pude inaugurar Que es un Jet 90 Que conocen Aeromodelismo Que es un avión Con turbina Ya que Ese todavía No he tenido La oportunidad De volarlo Y Ya en su momento Vamos a Quizás A retomar Ese hobby Y con los drones Si Con drones Por ahí Tengo más experiencia Ahí Pueden visitar Mi página A ver Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar De activar el tracking Aquí puede escribir Bien No lo mareé Con la vista De acá Ahí Vamos a tratar De dejar ahí Mi página De drones Ya que Ya la vamos a escribir ahí Para aquellos Que les interese Lo que hace Rambal Puedan Ver algunos De mis videos Que he hecho De la ciudad Punta Arenas Y Y Cercarías Por llamarlo así Ahí lo dejé Ahí dejé el link Ahí para aquellos Que Quieran Conocer un poquito La zona De acá De De Punta Arenas Ver imágenes Aéreas Ahí los dejo Con lo que es La página De Drone Punta Arenas ¿Verdad? Esa es La página Que aprovecho ahí De compartir De hecho Siempre En los comentarios Lo tengo Lo tengo incluido Igual Lo que son El tema De los drones Y bueno De drones Partimos de cero O sea El 2016 Fue La primera vez Que Tuve la experiencia Con los drones Que partió Como un hobby Un chiquitito En ese tiempo Tenía un Hubsan Un chino De ahí El primer drone Después Evolucionando Un Phantom Pasé por la línea De los Phantom De JT Phantom 1 Phantom 3 Y de ahí Ya Hasta los últimos drones Que ya Estoy Estoy volando Que es El Inspire Y el DJI Razer Pasé con los Razer Analógicos Y los Razer Ya últimos Que son ya Con telemetry Y todo Ahí lo invito A mi página Ahí para que puedan Investigar Ahí ver Suscribirse Si quieren Drone Punta Bueno Seguimos nuestro vuelo Por los diferentes Aeródromos De la zona De cercanías De Puerto Ahí tenemos El aeródromo De corte Alto Ya Estamos cerca Del sector De Burraque A nuestra A nuestras Onze Por llamarlo así Ya Está un poquito Cubierto La idea Es mostrar Si que vamos a Tocar un poco El Moquearnos Con el Oh Se quedó peor Se quedó peor Vamos a dejar Con Unas Pocas nubes No Ahí para que Podamos Podamos ver Bien Lo que es El terreno Bastante gente Volando por acá Bastante Cotizado Este sector Ahí para la gente Que se está incorporando A la transmisión Vuelo desde La ciudad de Puerto Tomón Hacia Osorno Ya Estamos a la inversa De lo que hicimos El día de ayer Ya un poquito más Más en detalle Lo que son Los diferentes Aeródromos Que están Cerca de este Sector Ya para Aquellos que Quieran volar Les doy El ICAO Es Lo voy a pedir ahí Sierra Charlie Tango Eco Ya Ahí Para que puedan Darse una vuelta Por acá Y conocer también Este Este sector Esta La localidad De Purranque Idealidad Pero yo siento Que En estas Últimas actualizaciones Lo que es el terreno Ya tenemos Más objetos 3D Ya Se pueden fijar Ya tenemos Ya Incorporado Ya Más casas Hangares Galpones Bastante más Objetos 3D Que Las últimas De cuando Partió En realidad Y eso Igual A pesar de que Consume altos recursos Anda bastante Bien 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 Fluido Vamos a aumentar Un 80% Los RPM Ahí 82% Perfecto Ahí va Más Jalero Vamos a aprovechar Para comer Un poquito Lo que es El El autopilot Para que podamos Ir conversando Más Tranquilo Ahí Está pendiente Tanto de los controles Vamos a 5.000 Casi 6.000 Pies Vamos a Dejarlo Más o menos A altura Porque la idea Es poder pasar Cerca del Volcano Sol Aquí está Más o menos Sobre los 6.000 Pies Para que no nos Cuesta ahí Tanto Tanto Llegar Y vamos a ir Seteando igual Lo que es La altitud Lo vamos a Dejar Vamos a Dejar Los 6.500 Pies Vamos 1.700 6.800 La ruedita La ruedita La ruedita Ya con el tiempo Algunas cosas Que se me olvidan De ahora Bienvenido Lumat Gracias A mí por estar En este directo El último De fin de año El último Y el cierre Con esto Cerramos El año Ya Y lo vamos a dejar A 6.800 Pies Y con un Vertical Speed De unos 500 Por minuto Yo creo que Bastante Bien con eso Ahí tenemos Ya el sector Del río negro Voy al fondo De río negro Saludos Desde México Que buena Que nos acompañe Gente Que Nos acompañaba Durante todo este tiempo Y caras nuevas De repente Que van apareciendo Son todos Bienvenidos Dice José Dice Buenísimo Dice yo Que dice Sí Pero es que El año 2008 Dice en YouTube Empecé con aviones En FPV Me pasé De los drones Sustentados Por hélices Y Voy a dejar mi vista Acá para que No marearlo Me estoy viendo Su chat igual Drones básicos Y después La NASA Elite Con un F450 Dronazo igual Después Un F550 Con NASA 2 Perfecto Ahí está Como el controlador Que tenía Y por el 2012 En adelante Después Con un Phantom 3 Pro Un Razer Pero ya vendiste todo Yo mira Yo de los drones Que tengo actualmente Que me va Estoy ocupando Es el DJI El El Razer Y el regalón Que yo creo que Con ese Nos vamos Hasta el final Que es el Phantom 4 En el caso que tengo yo El Pro Plus Con pantalla incorporada Con ese Con ese estado Y el Inspire Tengo Dos Inspires Pero Lamentablemente Por razones Que todavía Desconozco Están los dos Malos Ya Problemas de Por llamarlo así De De Freeware Software No sé que será Que no No me dan Lo enciendo Y no No funcionan Las hélices Y Y el otro Drol Exactamente Lo mismo Problemas De De Programa Software Igual que el simulador Que hay que ir actualizándolo Cada cierto tiempo Entonces de repente En una versión Anda bien En otra anda mal Y tuvimos la mala suerte Que en una versión Nos funcó bien Y todavía no podemos resolver Este problemita Esperemos que ya El próximo año Podamos ya Arreglar eso Y Ir personalmente No sé si a Santiago tendré que ir A otra ciudad Para que me arreglen El El drone ahí Que está Con fallas técnicas Pero En este momento Hemos estado con esos Con esos equipos Y hemos estado Bastante Bien Exactamente José José El que viene con la pantalla La pantalla de 5 pulgadas Yo lo compré ¿Por qué? Me gustó eso Porque El hecho de que Tenga pantalla propia Muchas veces Algo clásico De repente No sé Lo conecta al celular Te llaman Te puede No sé Revisiar Android es bien Bien inestable igual Y eso no En varias oportunidades Una vez me acuerdo Estaba volando ahí De la Omestore Y me llamaron Después el drone No tenía la vista Un drama Un drama Así que por lo mismo Preferí con Pantalla Si me desligo De colocarle Un dispositivo externo Incluso Hasta el cable Del teléfono Que va Al mismo control A veces nos puede Provocar algún Incluso hasta algún accidente Desconexión Si no tienes Seteado el RTH Que es el regreso A punto de origen Se te puede ir Para cualquier lado Es complicado O sea Se ve fácil El mundo de los drones Pero tiene su Tiene su ciencia Igual ahí Cuando ya Vas avanzando Y vas teniendo Modelos que son Un poquito más Avanzados Así que chicos Nos pueden ir Diciendo de qué parte Nos están viendo Vemos ahí Que estamos 6 personitas Que están ahí Conectadas Se agradece ahí La audiencia Pero ahí Al tenerlos Entretenidos Estamos haciendo Un pequeño resumen De lo que fue Este año El Flight Simulator Contando las cosas Buenas Las cosas Que no han sido Tan buenas Y algunas novedades Que creemos Que nosotros Puedan Según ahí El correo De las brujas Como se dice Puedan haber Más adelante Ahí tenemos Al frente El aerógrafo De Pilauco Estamos Ya cerca Del aerógrafo De Cañal Bajo Que es donde Nosotros vamos A Ver nuestro Nuestro De descenso Y la idea Como comentaba En un principio De este Directo Es Conocer Los diferentes Aeródromos Que ayer Por razones De Tiempo Y Hicimos El vuelo A la inversa No pudimos Verlos En detalle Ya Ahí estamos Con Algunas nubes Ya que son Que las coloque yo Para Para hacer un poco Más real Lo que es el vuelo Ya Probemos como está La meteorología A tiempo real No tengo idea Como está A ver Veamos como está Generalmente Estamos en verano Bueno casi que Está Así Clean Limpio 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 Lo que comentábamos Ayer Igual con Nuestro amigo César Que en la última Actualización Se ve bastante Aerosol Ya que es Especie de De como Bruma Que se ve atrás En esta última Actualización Parece que colocaron Se le fue un poquito La mano Con el tema El aerosol Ya Pero El resto Bastante Bastante Positivo Ya Vamos al interior Ahí estamos En el interior Estamos regulando Lo que es La ciudad De Osorno Ya La ciudad De Osorno Vamos a A bajar un poco El nivel De vuelo Y nos vamos a Preparar ya Para nuestro Atrizar Eso sí Por ejemplo Ah les comento Bueno acá Esta época del año Nosotros acá En Punta Arena Se caracteriza Porque Tenemos Muchos días Muchos días Sobre todo en verano Estamos De hecho el Peak Nosotros De Mire como cambió Esto lo hizo automático Ya Estamos tiempo real Y seguramente Se actualizó Y capaz que esté así Ahora ya Bueno Como les iba comentando Vamos a lo Inclino Como les iba comentando Acá En Punta Arena A esta altura del año Tenemos Bastante día Ya De hecho Si no hay más allá A ver Por darle un comentario A ver Aquí tengo Mi aplicación Regalona Ya Que ocupo Les puedo Les puedo dar La siguiente Información De que hora Está amaneciendo Y que hora Se está Cureciendo Por ejemplo Actualmente En Punta Arena Acá Nosotros estamos Cerca de La zona sur Ya de Sudamérica Hace 9 grados Ya Estamos Con un cielo Cubierto Con unas Vientos de 20 Kilómetros Con rachas De 41 Realmente Está tranquilo Está bueno El clima Y lo que Más interesante Quería comentar Que Acá Está amaneciendo A las 5 20 de la mañana 5 20 de la mañana Está amaneciendo O sea Saliendo el sol En realidad O sea Amaneciendo Mucho antes 4 y media De la mañana Ya está Más o menos Claro Ya Y el sol Sale a las 5 20 Y en la noche Aunque ustedes No me lo crean A las 22 12 Está Escureciéndose Y está claro Hasta pasadas Las 23 horas Ya Ese clima Nosotros Nos vamos a tener Por lo menos Hasta Mediados De enero Y ya Va Decayendo Hasta que Ya Quedamos al rey Gracias José Gracias Por compartir Nuestro último Directo De este año Y Feliz año Feliz año También Y que la pases Muy bien También Ahí Que Se comen Sus buenos Asaditos Ahí Con Con la familia Sus buenos Pernecos Como usted Harta Ahí Y Aguante Con el calor Si ahí Fabiana me ha contado Que estaba Brutal Brutal Casi 40 grados O solo En los 40 grados Así es que Gracias José Que tenga un lindo año También Para ti Muchos abrazos Y que Espero que Nos acompañe Durante este año 2022 También Vamos a sacar El autopilot Y nos vamos a ir Preparando Para nuestro Nuestro Descenso Aquí tenemos Aquí tenemos El aeropuerto La Unión Un aeródromo En realidad Que está cerca Del lado norte Ya de De Sol ¿No? Ahí Ahí nos alejamos Bastante Y ahora vamos a Retornar Hacia El aeródromo Ahí tenemos Algún tráfico De fondo ahí Tenemos El Volcano Sol ¿No? Que nos La gente que nos siguió Ayer la transmisión Ahí tuvo la oportunidad De De conocerlo Igual Esta vía me gusta Porque es Bastante Versátil Nos permite Volar en Casi todas Las circunstancias Y lugares Ya Tiene una buena Una buena autonomía Porque si En velocidad Alcanza Hasta 265 nudos Antes que nos marque Overspeed Eso ya lo comprobamos Ayer Y un avión Que actualmente Está En vigencia Ahí Sobre todo Lo que son Traslados De De cargo Encomiendo Y cosas así Transporte Igual De zona De difícil Acceso Hay unos videos Ahí que Del terror Eso de aterrizaje Ahí en plena Amazona Podríamos llamarlo así Ahí estamos Aeródromo Osorno Pampa Ale A 12 kilómetros Ahí vamos a mostrar Igual Nuestro mapa Ahí estamos Nosotros Y voy a llegar Hasta Hasta El aeródromo De Cañal Bajo De nuestro estilo Un aeródromo De pago También Que adquirimos Este año A través De nuestra Vigo De simulación Extrema Y aprovechamos Ahí de Mandarle Un fuerte Abrazo Que espero Que también Le vaya Muy bien Con este Desarrollo Estar Ahí todo Tranquilo Una linda Tarde Siempre A mí me ha gustado El horario El horario Así como De Aterrecer No sé Si usted Igual Pero a mí Al menos Me gusta Bastante Este Este horario Vamos a seguir Descendiendo Ahí para la gente Que se está Incorporando O en la Retransmisión Estamos En el último Vuelo Del año 2021 Volviendo A nuestras Raíces Con este Avión Que fue Uno de los Primeros Que Experimentamos En este Simulador Así que Quisimos Volver Al inicio Y Qué mejor Que Que Acompañado De Todos Ustedes Que Hay Veres Gente Que Nos sigue Durante Harto Tiempo Hemos Hecho Algunas Amistades Con Otros Streamers Igual De Otros Países Como B-Pilot Capitán Cabal Igual Taps Fly Y Varios Más Que Ahí En este Momentos Se me Olvidan Un Poco Así Que Ha sido Una Comunidad 8 8 8 Simulation También Igual También Hemos Volado Con El Ha sido Bastante Positivo Este Año Yo Creo Que Todos Hemos Aprendido Bastante Con Este Simulador Aquellos Que Nos Gusta Esto Hay Gente Ya Que Se Dedica Ya Al Tema Y Son Pilotos Reales También Y Todos Hemos Aprendido Y Ha sido Un Buen Balance Se Voy Llamarlo Así De Este Año Lo Que Este Simulador Al Menos A pesar De Todos Los Bugs Y Cosas Que Algunos Han Tenido Algunos Problemas Al Menos En Lo Personal Nosotros No Hemos Tenido Ningún Gran Inconveniente De He Andado Bastante Bien A Pesar Que Hemos Descargado Varios Varios Mods Algunos Ya Funcionan Otros No Eso Yo Creo Que Ahí Está El Aero De Mods Está Sobrevolando Lo Que Es Parte De La De La Ciudad De Osorno Esa Esa Proyecto De Presentar Vamos A hacer Un Plano Un Poquito Más Abierto Ahí Esa 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 No Tan Grande Como Puerto Mont Pero Tiene Lo Suyo Igual Ahora Las Ciudades Tienen Lo Suyo Esa La Idea Poder Compartirlas Un Poco A Traves De Esto Que Es El Mundo De La Simulación Vamos A Enfinarlo A Lo Que Es Nuestro Otromo Para Ya Concluir Nuestro Nuestro Vuelo Vamos Activar El El Tracking Bueno Eso También Lo Que Les Le Iba A Comentar Que Este Último Tiempo Igual Incorporamos Lo Que Es El Tracking Este Dispositivo Que Tengo Yo En Mi Cabeza Que Nos Permite Una Mayor Inversión Ya Para Dar Un Poquito Más De Realismo Y De Repente Igual Facilita Bastante Lo Y Para 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 Simulador En Especial Unos Amigos Nos Facilitaron Un Pequeño Archivo Por Llámarlo Así Que Es El Auto Tracker Nos Permite Que En Forma Normal El Tracking Al Usarlo Al Estar Fuera De Rango De Visual Se Pega Ya Queda La Imagen Congelada O sea La Imagen Así Yo Más Que Mueva Mi Cabeza No Nada Entonces Con Ese Pequeño Programita Nos Permite Reiniciar El Tracking Y Que Funcione En Forma Normal Como Hasta Ahora Es Un Pequeño Programita Que Que Ayuda Bastante A O sea Ayuda Bastante Que No se Peguen En Realidad Nos Permite Ahí Mantener El Mayor Realismo Posible Estamos Ya Próximos Ya Haciendo Nuestro Último Nuestro Último Giro Y Antes De Ahí Tenemos Atrás Si No Me Quedo Colar O Si Lo Tenemos Atrás Y Vamos A Sigue Girando Yo Les Comentaba Que Me Permite Ir Viendo Para Todos Lados Sin Ocupar Ninguna Ninguna Tecla Que Se Agradece Bastante En Realidad Vamos Vamos Dar Un Un Vamos A Tomar Un Poquito Más De Espacio Vamos A Al Interior De La Cabina Tengo Que A Otra Bien Acá Un Poco De Flap y nos vamos preparando para nuestro aterrizaje a ver si podemos divisar bien la pista de de estilo como les decía el tracking nos permite estos movimientos hasta antes también tuvimos la oportunidad de de ocupar lo que es la realidad virtual ocupando las Oculus Quest 1 y las Oculus Quest 2 con mi full flap y nos preparamos ya para la aproximación y la experiencia igual fue bastante buena lamentablemente en lo personal para poder transmitir con realidad virtual me complicaba un poco ya el hecho de que no podía ver los comentarios muy bien para hacer algún review nada que decir pero para estar así como estoy con ustedes me complicaba un poquito así que eso lo ocupo pero más que nada para hacer algo muy puntual en esta última actualización no lo he ocupado no sé cómo cómo andará andará en el sentido si es que corre bien está bien fluido ya estos días lo voy a lo voy a probar y ahí les daré los comentarios cómo anda la realidad virtual igual pero en reemplazo de eso existe el tracking que es el dispositivo que estoy ocupando que nos permite hacer los mismos movimientos que estuviésemos con gafas de roya virtual y aparte de eso estoy atento a lo que es el mundo exterior y puedo estar ahí atento a la pantalla a lo que me escriben ustedes ya quédense también de repente yo creo que a ustedes también les va a ayudar aquí hay gente que le gusta estar conectada con el entorno ya estamos en final ya estamos en el aeropuerto de cañal bajo aeropuerto de cañal bajo estamos ya a 700 metros de en final ahí está luces pápido de 2 está un poquito bajo así es que levante un poco ahí estamos 400 metros de bienvenido Eduardo Padilla a nuestro directo ya estamos en final de nuestro directo ya estamos a un poquito un poquito alto ahí dice vamos a ver como nos va en este apresaje ahí cortando potencia de poquito hasta que se suspende un poco en el aire y cortamos en tierra ahí bastante suave ahí como se apresiona a ver si alcanzamos vamos a entrar acá vamos a entrar ahí flap up flap up y echamos nuestro rodaje hasta nuestra puerta como vimos ahí bastante retiro el descenso no estuvo tan tan afotado que linda vista ahí del atardecer como les comentaba en un principio a mí estas estas vistas me encantan creo que son los atardeceres en este simulador me encuentro espectacular así que vamos a dejarlos con esa con esa configuración vamos a la vista interior bueno estamos en como les comentaba en un principio o la gente que nos sigue en el o se está incorporando a nuestro directo estamos en un aeropuerto de Osorno localizado Osorno Chile en nombres de este aeropuerto se llama Cañal Bajo Sierra Charlie Juliet Oscar para aquellos que quieran conocer este sector muy bonito les recomiendo está cerca de la localidad de Volcano Osorno que ayer hicimos un directo eso igual y la verdad anda bastante 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 bien este es un aeropuerto de pago ya es un aeropuerto de pago en el cual nosotros lo adquirimos de simulación extrema así es que por eso que está tan tan completo como se puede ver ahí ahí está ven está lo que es el 6 un aeropuerto bastante chiquitito están esperando por el otro lado creo vamos a sacar el parque no se debe virar ahí vamos a hacer viraje tratando de hacer un viraje por acá bien cerrado ahí lo estoy girando completo 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 nos estaban esperando por allá aquí un parqueño abajo ahí sí así bueno esto nuestro rodaje con la conversación ahí se no fue el donde teníamos que llegar nosotros ¿eh? jeje para dejarlo un poquito la RPM y hacemos nuestro estilo ahí la personal de tierra aunque sí me cuesta que me estira un poquito ahí está me quedamos de lo más aliado posible parece corte perfecto apagamos los motores ese que me hice ahí vamos a apagar ahí estamos ya en destilo todos a salvo ¿eh? como podemos ver personal ahí de tierra en su puesto y nos vamos a quedar con esa con esa imagen con esa imagen nos vamos a quedar un poquito más hacia abajo ahí con ese imagen hemos llegado hemos llegado así que bueno yo aprovecho de ir ya despidiéndome de este año ya quedan un par de doritas más son las 21 con 37 minutos ya espero que todos aquellos que tienen la oportunidad de estar con sus familias que lo pasen muy bien sigan ahí disfrutando y aquellos que están trabajando ánimo ya el otro año quizás sea diferente y eso muchas gracias a toda la la gente que nos nos apoyó directa o indirectamente en este en este tema que es la la simulación esperamos que que todo lo que hemos realizado le haya gustado y espero que el próximo año nos sigan acompañando y siga creciendo esta esta comunidad vamos a cambiar de plano ahí sí y bueno y eso es más que nada agradecido de todos ustedes y esperemos que estos días nos acompañen en esta en esta pequeña comunidad que hemos ido creciendo ya llevamos casi un año y medio ya muy buenos amigos aprovechamos de de saludar ahí como siempre a nuestro amigo Fabiano ya que que el seguidor amigo ya amigo ya de nosotros de Rambal y de todos aquellos que nos siguieron directo a César también ya a Cristian que también nos acompañó a Samuel a Carito Rechi que son siempre las personas ahí que nos acompañan a José Batik y ojalá que este año se motive ahí y nos pueda acompañar también en lo que es la la simulación y como siempre invitarnos ahí a nuestras redes sociales ahí hoy día hablamos de hartas cosas ya y lo importante que que sigamos en contacto y que pasen unas excelentes fiestas de fin de año y esperemos que no haya ninguna novedad así que invitamos a suscribir a nuestras redes sociales notify si te gusta nuestro contenido para que Fabio te avise también cuando estamos en sintonía nos despedimos ahí como estamos viendo ahí allá en esa ventana al lado por lo nuevo que se viene para el próximo año ya lo que es la exploración de buenas información en este simulador y lo que es también nuevos simuladores como el digital y el flight simulate así que eso amigos que estén muy bien nos vemos el próximo año si os quieren que tengan una excelente fiesta y un fuerte abrazo que estén muy bien chao chao cuídense y e que Gracias por ver el video.